Loco ya no tengo nada, solo un par de rimas y una esperanza prestada Y sin nada que perder ven a meterme a la jugada Hasta acabar en el trono o acabar por una bala Que voy con cuidado, no puedo caer en la trampa Me concentro en lo mío y me olvido de los demás Vivir cien años igual que el águila blanca Y llenar mis bolsillos hasta ya no poder más Que no podría ser distinto y si nunca lo tuvimos ¿Qué más podría pedir? Que vamos con poco tiempo y sin el miedo a sangrar Sigo esperando no morir, no No hables de planes, de amor ni buenos tiempos Acá no hay nada de eso y nadie te responderá Las mismas caras, los mismos viejos cuentos Pero tarde o temprano ese cambio llegará Tú, danos espacio, estamos llegando al fondo Sí, pequeño atlas con ese mundo hombros Ey, búscame arriba que ahí es donde me escondo Sentado en la azotea tirando lo que compongo Ahora que estamos sinceros dime que podría perder Tan cerca del final y yo queriendo volver Estaban en la cima, sí, pero los vi caer Le robamos el alma y no nos volvieron a ver No, ah, llevamos el tiempo a cuestas Me despejé las dudas saliendo a buscar respuestas Tomé lo que era mío y me quedé sin más protectos Cansados de perder, nos robamos el primer puesto Voy a volar lejos, dejarte mis ideas Mi letra es una joya, no importa cuando la leas Soy hijo de tu Dios, no importa el Dios en el que creas Y me muevo con el viento como lo hacen las mareas Todo lo que necesito ya lo llevo conmigo Comodo en mi carril lo que quiero lo consigo Tomas lo que mereces o lo perderás Robas lo que quieres o nunca lo tendrás Que no podría ser distinto y si nunca lo tuvimos ¿Qué más podría pedir? Que vamos con poco tiempo y sin el miedo a sangrar Sigo esperando no morir No hables de planes, de amor ni buenos tiempos Acá no hay nada de eso y nadie te responderá Las ganas caras, los mismos viejos cuentos Pero tarde o temprano ese cambio llegará